Hello, ¿cómo están? Hoy andamos en el planetario Germán Martínez Hidalgo en la ciudad de Puebla. La verdad estoy emocionada como niña pequeña porque recuerdo que de chiquita vine. Y pues nada, acompáñenme a conocerlo. El planetario de Puebla abre de martes a domingo de 10 y media a 6 y media de la tarde. El costo de entrada general es de 80 pesos adultos y 70 pesos niños, estudiantes y docentes con credencial. Adultos mayores con credencial INAPAM y personas con discapacidad entran gratis. Desde que entras al planetario te sientes como en la NASA. La verdad es una experiencia que no se puede perder nadie, sobre todo los más pequeños. Este lugar busca acercarnos a la cultura científica y tecnológica a través de su moderno equipamiento y de sus diversas actividades. Bueno, estamos en una actividad donde puedes mandarle un mensaje a un extraterrestre arrastrando tú sonidos que juntos emitirían un mensaje. Y pues la verdad está muy divertido, está interactivo, tú seleccionas el contenido, si quieres sonidos de naturaleza, cultura, tecnología. Y pues a ver, vamos a ver qué tal nos va. A ver. Ay Dios. Pues así nos fue, este fue nuestro mensaje para un alien. El planetario Germán Martínez Hidalgo en la ciudad de Puebla fue inaugurado en 1985 y se llama así en honor al científico mexicano nacido en Teciutlán. Acabamos de salir de una proyección en la que nos mostraron el cielo de hoy. Siempre cambian las estrellas que hay cada noche, la alineación, entonces van a encontrar una diferente cada día. Y también un pequeño cortometraje del espacio que tienen que vivir. Y la última actividad que vamos a realizar es ver algunos planetas con un telescopio. Así que acompáñenme. Y pues nada, acabo de realizar esta observación a través del telescopio instalado en la explanada del planetario Germán Martínez Hidalgo. Acabo de ver Júpiter, es el único planeta del sistema solar que no gira a través, alrededor del sol. Es el más grande. Y lo más increíble es que pude ver sus cuatro lunas. Vean toda la fila de gente que hay para ver a través de los tres telescopios instalados aquí en la explanada. Lo mejor es que es una actividad gratuita. Los ponen a partir de las seis más o menos todos los miércoles, jueves y viernes. Así que ya saben, tienen que vivir esta experiencia. Leer nuestra revista mensual y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Aparecemos como arroba MX Ruta Mágica. ¡Gracias!